...faltan pocas horas para que comience la última noche del año. Los planes no son pocos y el menú no será escaso. ¿Qué vamos a cenar los aragoneses? ¿Cuál será nuestro plato estrella? A pesar de que la uva es el producto protagonista del día... ...cada familia tiene sus costumbres y menús especiales e indispensables. Y yo en mi casa termino el año brindando con 12 pasas. Que soy muy raro, pero hasta ahora me ha ido muy bien, muy bien, muy bien. No sé si lo conocen aquí, que es un arroz con guandule, que le decimos en mi país moro. Unos 12 y vamos a cenar carne y gambas, bueno de picoteo gambas, gulas, calamares, sepia... ...y luego carne y sopa. Sí, bueno, eso siempre, que siempre me atragan todo y no llego a las 12. Bueno, nosotros siempre solemos hacer en Nochevieja, nos vamos al pueblo de unos amigos de mis padres... ...y nos juntamos, hay muchísima gente de mis padres, mis tíos, amigos de mis padres... ...todos los primos y nos disfrazamos, hacemos juegos hasta que tomamos las uvas. Pero si hay un protagonista indiscutible esta noche son las uvas. Aquí en el mercado central aún son muchas las personas que esperan a última hora... ...para comprar esta fruta que nos hace disfrutar tanto los últimos 12 segundos del año. Los vendedores han querido destacar los precios estables de algunos productos... ...y dicen haber notado este año un incremento en el consumo. Además destacan el día 30 como el que más ventas hicieron. Parece que todo está preparado pero siempre queda algún rezagado que espera el último día... ...para comprar la cena que estará esta noche en todas las mesas aragonesas.